Hace rato le comenté sobre este mensaje que sube a su cuenta de Twitter el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, en donde le está haciendo un llamado a los diputados, pedimos a los diputados revisar la iniciativa de ley federal para el fomento y protección del maíz nativo y ajustarla para preservar nuestros maíces nativos sin afectar a los consumidores y alcanzar la seguridad alimentaria. Ya en su momento, cuando se aprobó por parte del Senado esta ley, que ahora tiene que revisar y en su caso aprobar o ver qué va a pasar en la Cámara de Diputados, ya el Consejo Nacional Agropecuario había manifestado que sería un error que se aprobara en esos términos la ley sobre el maíz criollo. Hablemos de ello porque entramos en la siguiente fase del trabajo legislativo. Hablemos de ello en este contraste de opiniones y de posturas con el ingeniero Luis Fernando Aro Encinas, que es el director del Consejo Nacional Agropecuario, y con la senadora Ana Lilia Rivera, que es una de las principales promotoras en el Senado de esta ley que se aprobó y que ahora el Consejo Nacional Agropecuario le pide a los diputados que revise. Gracias a los dos por estar en este encuentro vía telefónica. Bienvenidos y, bueno, pues, saludo con gusto al ingeniero Fernando Aro Encinas. Ingeniero, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Un gusto saludarte y también saludar a la senadora Ana Lilia Rivera en este programa. Senadora, buenos días. Gracias por estar aquí. Hola. A los dos, gracias. Muchas gracias, Carmen. Saludos a su auditorio. Propongo, Ana Lilia Rivera, ingeniero, una dinámica como esta. Le propongo a ambos por qué sí o por qué no esta ley que se aprobó en el Senado y que ahora la Cámara de Diputados tendrá que discutir. Senadora Rivera, ¿por qué sí esta ley? Bueno, primero, antes que nada, agradecer el espacio para hacer aclaraciones pertinentes. Esta iniciativa tiene por objeto reconocer el valor del maíz nativo y en diversificación constante en todo lo relativo a las prácticas relacionadas a su producción, comercialización y consumo como patrimonio alimentario y cultural nacional. Esto, dentro del esquema vinculadísimo a los derechos humanos, alimentarios y culturales, reconocidos en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos y México. Las críticas a las que esta ley se ha visto envuelta en los últimos días es el reflejo del temor infundado de los intereses económicos que erróneamente consideran que pudieran verse afectados con la aprobación de la ley en términos. Esta ley es una propuesta sin precedentes, es innegablemente la pertenencia a nuestra cultura y a nuestro derecho humano a una alimentación sana. Sin embargo, se han generado diversos malos entendidos en cuanto a sus contenidos y alcances. La ley no establece restricciones en ninguna parte de su articulado. Su lógica es de reconocimiento de derechos. En virtud de este reconocimiento expreso, el Estado deberá garantizar, fomentar a través de todas las autoridades competentes, todas las personas que tengan acceso efectivo al consumo informado del maíz nativo y en diversificación constante, así como de todos los productos derivados del mismo. Nuestra ley es una ley de reconocimiento de derechos. No es una ley que trate de imponer ninguna condición que prohíba la producción de semillas híbridas. La propia diversificación constante del maíz es un sistema de hibridación natural. Jamás nosotros la prohibiríamos. Nuestra ley es una ley que no implementa en ninguno de sus artículos ninguna acción regulatoria sobre la producción y comercialización del maíz. Nuestra ley no impone en la ley de regularización de semillas ninguna acción que prohíba los híbridos. Es una ley de protección al nativo y a todo el sistema de producción y de intercambio cultural que existe del mismo arraigado a nuestra cultura. Quienes hoy advierten que la ley contra el maíz híbrido encarecerá la tortilla están mal interpretando la ley. En ninguno de los artículos establece que hay una prohibición sobre la producción de maíz híbrido. Ni transgénico, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por qué no escuchamos, senadora, al ingeniero Baro Encinas? ¿Qué dicen ustedes en el Consejo Nacional Agropecuario? Sí, gracias, Carmen. Definitivamente que en el sentido estricto de lo que es la esencia de la ley y del objetivo de la ley, y lo hemos manifestado públicamente, estamos de acuerdo en el tema de preservar, proteger y conservar el tema del maíz nativo. Mesoamérica ha sido hoy México centro de origen de este maíz, es un regalo que México ha dado hacia el mundo, y no podríamos estar más de acuerdo en que se establezca una ley de esta iniciativa que tuvieron las senadoras Jesúsa Rodríguez y la senadora Ana Lidia Rivera en apoyar el tema de proteger el maíz nativo. Más sin embargo, lo que nos preocupa, y creo que aquí viene el fondo y el trasfondo de todo, las leyes no pueden estar sujetas a interpretación o a temas de criterios de diferentes puntos de vista. La ley tiene que ser clara, y lo que nosotros vemos en la iniciativa es que efectivamente se considera el tema de salvaguardar la diversidad genética del maíz nativo, más sin embargo, dentro de su articulado señala el tema, y lo dice textualmente, en el cual debe de haber un acceso efectivo al consumo informado del maíz nativo y en diversificación constante, así como sus productos derivados, y señala textualmente en condiciones libres de organismos genéticamente modificados y de otras técnicas de mejoramiento genético. Otras técnicas de mejoramiento genético, dicho por científicos, son los maíces híbridos, y nos preocupa que en esta iniciativa de ley que ya fue aprobada por el Senado y que ahorita está en dictamen en las comisiones de agricultura y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados, se ponga en riesgo el tema de poder cultivar en México maíces híbridos, donde el 70% de la producción de maíz en México se da con este tipo de tecnologías y de técnicas de mejoramiento genético, que nada tiene que ver con el tema de organismos genéticamente modificados, porque ya hay una ley, que es la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, que prohíben el tema del cultivo de productos del maíz transgénico. Para ello, lo que nosotros pedimos básicamente es que se haga un análisis de fondo, que se haga una consulta con especialistas, con la academia, con los científicos, para que esta ley cumpla con el objetivo principal, que es el cuidado y la protección y la preservación del maíz nativo y de la diversidad genética del maíz nativo, pero que no ponga en riesgo el tema de la producción de maíces híbridos, que sí tiene en su contenido la posibilidad de restringir el uso de estos maíces. ¿Qué dice, senadora? Gracias. Vuelvo a lo mismo. Hay un sesgo que reiteradamente es una campaña mediática con los mismos argumentos y datos que son completamente erróneos. Si partimos de que el objetivo y naturaleza de la ley de fomento y protección al maíz nativo es una ley de reconocimiento de derechos humanos a la cultura y a la alimentación, nosotros no estamos condicionando la producción de ninguna otra semilla. Estamos haciendo una ley que protege y al proteger y al facultar al Estado. La capacidad de protegerla nos apegamos a acuerdos internacionales, el acuerdo de Cartagena y el acuerdo de Río. Nosotros no estamos inventando nada. Estos acuerdos internacionales, México los ha ratificado desde hace ya muchos años y es pertinente en este momento hacerlos llegar a una ley nacional para proteger nuestras semillas nativas sin detrimento de la producción, de la investigación y del desarrollo de otras semillas. El principio de precaución se aplica para proteger de la contaminación de nuestras semillas y variedades que han sobrevivido durante más de 6.000 años, que han evolucionado con la humanidad, sobre todo Mesoamérica, México, 350 generaciones humanas que la han modificado, la han adaptado, son aproximadamente 2.3 millones de variedades, con 60 razas hasta ahora bien identificadas, y que representan esa protección a la que nosotros nos referimos con el objeto de esta ley. Nosotros no estamos en ningún momento poniendo en riesgo ni el desarrollo científico ni la producción de otras semillas. Solamente aplicamos el proceso de precaución de que estas semillas se salvaguarden y que el pueblo o la sociedad tenga el derecho a que se reconozca, se fomente por parte del Estado, con programas y presupuestos, sus sistemas de producción milenaria. Es increíble que hoy en México los productores de milpa, los pequeños productores de temporal, que son los que están produciendo en México aproximadamente 20 millones de toneladas de maíz, de los 27 que el maíz produce, que en México produce, estén haciéndolos sin un solo centavo del recurso estatal federal para ayudarlos en la producción de sus semillas con sus sistemas milpa, que es un proceso de producción de un sistema alimentario interesante y que tenemos que rescatar. Nuestras semillas son las únicas que nos garantizan la sobrevivencia ante el cambio climático. Ellas se adaptan igual que nosotras. Entonces yo le hago un llamado a quienes hoy dicen que esta ley prohíbe que me establezcan con precisión. ¿En qué artículo? Nuestra ley dice que está prohibido. ¿Los híbridos? Si nosotros estamos fomentando o reconociendo la diversificación constante como un proceso de hibridación natural, en donde nosotros les digamos que le vamos a prohibir a los productores mexicanos que siembren híbridos. Lo que les estamos diciendo es que lo que ellos siembren debe aplicar casi. El principio de precaución, que no haga daño a la salud humana y que no contaminen nuestras variedades vegetales de maíz a quienes estamos considerando con esta ley un derecho humano a la alimentación sana y un derecho humano a nuestra cultura. ¿Qué dice el ingeniero Aro Encinas? Precisamente, Carmen, en lo que señala la senadora, en donde incluso en el propio artículo cuarto señala que para garantizar y fomentar todo el tema de los maíces nativos a través de las autoridades competentes, no señala cuáles, pero habla de autoridades competentes y habla de mecanismos de protección. Precisamente ahí es donde está el riesgo del posible impedimento de la siembra de maíces híbridos en esos mecanismos de protección y que se habla de la posibilidad, incluso lo señala la senadora, de que no vayan a contaminar los maíces nativos o los maíces criollos. Ese es el riesgo que realmente tiene la iniciativa y lo que solicitamos nosotros al momento, y que lo comentaba en un principio también, al momento de haber una controversia, no se hizo una consulta pública para saber si realmente esta ley cumple con el objetivo principal que es el que se ha señalado y en el que todos estamos de acuerdo, proteger y garantizar y conservar el tema de la diversidad genética del maíz nativo. En eso estamos todos de acuerdo. Existen bancos de germoplasmas aquí en México, el CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, tiene la colección de maíces nativos más grandes del mundo. El INIFAD, que es un Instituto Nacional de Investigación del propio gobierno, también tiene en su custodia el tema de especies nativas también para conservarlas. ¿Qué debemos de hacer ahí? La iniciativa es muy buena, pero tenemos que perfeccionarla, tenemos que buscar la manera de que precisamente en esos mecanismos de protección no se vaya a impedir la siembra de cultivos comerciales. Somos el principal importador de maíz a nivel mundial, somos el centro de origen y somos el principal importador a nivel mundial de maíz. Estamos hablando de querer lograr la autosciencia alimentaria. Firmamos con el presidente de la República el 8 de febrero en Michoacán el Acuerdo Nacional para la Autosciencia Alimentaria. Estamos trabajando en un proyecto de maíz para México conjuntamente con el gobierno precisamente para buscar la manera de cómo todos los pequeños, medianos y grandes productores pueden ser más eficientes y poder lograr ya reducir la dependencia alimentaria que tenemos en este caso de maíz y de otros productos básicos. Entonces creo que el fondo se ha tocado ahorita. Las leyes no pueden estar sujetas a que si el Consejo Nacional Agropecuario piensa algo, a que si las proponentes de esta iniciativa piensan de otra manera, lo que solicitamos es hacer un análisis de fondo, foros de consulta, cuando hay una controversia y que tengamos una ley que realmente cumpla con el objetivo de cuidar el origen y preservar la diversidad genética de este maíz nativo. Para entrar en la parte final, que entramos ya en el final del programa, Ingeniero Aro Encinas, Senadora Ana Lidia Rivera. Bueno, cerremos esto con el planteamiento que ustedes como Consejo Nacional Agropecuario están haciéndole a los diputados en específico. Le están solicitando en concreto que se detengan. ¿En qué parte de la ley aprobada por los senadores? ¿En qué parte qué, perdón? ¿En qué parte de la ley aprobada por los senadores? En el artículo cuarto, simplemente es el eliminar y hablar del tema de que tenga que estar en condiciones libres de OGM. Los OGM no estamos en discusión, creo que ese es otro tema. Los transgénicos están prohibidos en el tema para la siembra de maíz aquí en México y que no se deje a la interpretación el hecho de que el día de mañana las senadoras ahorita están como legisladoras. El día de mañana no estarán y vamos a tener una ley que pueda tener una interpretación y que pudiera dar puerta o abrir una puerta para que se pudiera prohibir la siembra de maíces híbridos en México. Eso es lo que tenemos que impedir. Creo que la senadora lo ha comentado. Estamos de acuerdo en que esto no hay que impedir la siembra de maíces híbridos, pero la ley abre la puerta para que así suceda y creemos que hay que hacer una precisión en esta ley, en el tema de la definición de maíz nativo para que no exista ningún problema y que realmente se pueda cumplir con el objeto de esta iniciativa. Podemos generar áreas protegidas dentro del país para que nada más se siembren maíces croyos y preservar el tema de los maíces nativos. Podemos hacer todo un programa, pero es algo que tenemos que hacerlo. Es en beneficio y tenemos que construirlo de la manera público-privada. Tiene que participar el gobierno, también tiene que participar los sectores productivos para tener una iniciativa que en su esencia nos parece que es muy válida el tema de preservar y de proteger al maíno nativo. Pues para cerrar, senadora Annalia Rivera, ¿qué dice? Bueno, yo les quiero decir a los mexicanos y a los diputados que vamos a votar en unos días en comisiones un dictamen sin precedentes en la historia, en el mundo, en la defensa de su derecho a la alimentación como una salvaguarda imprescindible para uno de los países hoy con mayores epidemias por mala alimentación. Yo le quiero decir a quien hoy me escucha que no es verdad que en ninguna parte de esta ley se están prohibiendo los híbridos. Al contrario, de eliminarse el segundo párrafo del artículo cuarto de la ley, se estará imposibilitando la efectividad de los derechos que reconocen y que estarían desconociendo los principios del derecho internacional como es el principio precautorio reconocido en la Declaración de Ríos sobre el medioambiente y el desarrollo, así como el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Lo que en realidad hay detrás de todo este sistema que estos días ha sido intenso, mediático y caro, seguramente estarán muy preocupadas a las grandes empresas transnacionales de que en lo más mínimo se asome una resistencia de dignidad para poder lograr realmente soberanía alimentaria. Nosotros no queremos bancos de semillas en manos del símil. Nosotros no queremos que nuestras semillas estén resguardadas en manos de las transnacionales. Nosotros queremos que nuestras semillas estén en manos del pueblo a quien pertenecen. Nosotros queremos que las semillas híbridas y mejoradas no tengan patente, que no vengan acompañados de intereses económicos multimillonarios que someten a la condición de sus precios, de su mercado y de su comercio y que hoy tienen de rodillas al país. Bajo datos falsos que ellos dan, advierten que esta ley aumentaría hasta 60 pesos un kilo de tortilla. ¿Dónde en esta ley cabe esa especulación bárbara, ridícula, que espanta a los ciudadanos? Nosotros queremos que nos expliquen de dónde sacan ese precio de tortilla por la aprobación de una ley que muy tímidamente levanta la cara y dice reconozcamos como un derecho humano la alimentación sana a través del maíz nativo producido con nuestros sistemas ancestrales de producción, de intercambio y de alimentación. Lo que nosotros hoy vemos es la resistencia de estos monopolios que ven amenazados sus intereses. Y nada más termino con este dato. México produce 27 millones de toneladas de grano de maíz. Solamente 7 millones de toneladas se producen con semillas mejoradas. 8 millones de hectáreas de maíz que se producen en México son producidas con el 75% de semillas nativas y que tienen como producción 20 millones de toneladas con agricultura tradicional en las condiciones de precariedad y abandono que ustedes ya pueden imaginar que viven los productores de la milpa. Es mentira que los maíces híbridos estén alimentando México. Es verdad que importamos grandes cantidades de maíz por el modelo de agricultura comercial controlada monopólica que a México la ha tenido de rodillas en los últimos años. Si queremos soberanía alimentaria produzcamos nuestras propias semillas nuestros propios fertilizantes recuperemos tierra recuperemos campo recuperemos milpa recuperemos alimento vamos a producir híbridos sí pero nacionales con ciencia nacional con tecnología nacional vamos a producir tecnología y ciencia pero no que contaminen el agua la tierra y la atmósfera vamos a desarrollar agricultura pero sin monocultivo vamos a desarrollar el campo con nuestros conocimientos con nuestros campesinos con nuestras semillas eso es soberanía alimentaria lo demás es un discurso hipócrita convenenciero y traidor a la patria esta ley es una ley buena nada se le tiene que efectuar porque nada estamos prohibiendo que viva la soberanía alimentaria de México nuestros campesinos y pueblos indígenas y que quienes hoy utilizan a los medios de comunicación para difamar y calumniar en contra de la ley aquí están estos 12 artículos leando pues senadora encontrarán el origen y la lucha senadora Annalida Rivera por Morena gracias por estar aquí gracias ingeniero Luis Fernando Aro Encinas gracias por estar aquí a los dos con estas posturas respecto al tema representamos a los productores del país oiga tendríamos que tendríamos que reanudar el debate les propongo reanudemos el debate porque bueno se nos acabó el tiempo pero nos ponemos de acuerdo si les parece por lo pronto gracias por estar aquí esta mañana muchas gracias a los dos gracias y nos vamos con este tema de temas sin duda para México 11 con 2 nos vamos sin resumen hasta mañana nos vamos sin resumen y nos vamos sin resumen Gracias por ver el video.